¿Qué pasa? Oye, le vas a quedar mal... Oye, ¿quién se murió? Agarra la pala, es lo que es de agarrar, güey. Oye, mira, Ramiro, no vas a decepcionar a Ramiro. Él quiere que le digas un poema o un chiste. Ah, este cómo, ya ves. Es muy ojete. Bueno, es muy ojete. Sí, este cuñado, no me pelas, ya no me pelas. Ya no me pelas porque te gané con la hermana, ya te estás enojando, ¿no? ¿Qué? Ah, me pelas, sí. Ay, qué azota linda. Habló con la hermana de Juana allá a California, el señor Luna, y luego... Sí. ...que le gustaba mucho, y le dijo, da, mándame un beso, y la hermana de Juana te mandó un beso. ¿Sí? Sí. Sí. Ajá, 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 ajá. Sí. Este... Bueno, ¿quieres otro poco? ¿O qué, Ramiro? ¿Qué hacemos, cuñado? A ver, inspírate, cuñado. Inspírate, cuñado. Oye, cuñado. ¿Por qué crees que te traigo discos? No sabías. ¿Por qué? El cofre. Ah, yo creo que el cofre. ¿Por dónde? Por el cofre. Sí, por la alcancía. Sí. Oye, ¿tú cómo has visto alcancía? ¿Eh? Sucia de madre. Sucia. A ti te da asco, ¿verdad? Sí. Te da asco a ti. ¿Sí? ¿Yo qué? Bueno, ni hablar. O este. Tengo ganas de cantar una canción. Cantaré. No, está bien. No, está bien. Ah, tengo ganas de cantar una canción. ¿Cuál quieres? Yo soy de esos que a la vida. Estarles por su lado. Siempre darle la razón. Al final verán ustedes cómo dan el azotón. Tantón. Eso. Aplaudan. Eso. Aplaudan. Gracias. Ahora apáguenme a ver si es cierto. Al rato, al rato, al rato, al rato. Bueno. A ver cómo se ve la canción y todas las vamos a oír. Este. Estaba yo pensando otra cosa. ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Mocosa? La fiebre ectosa. Bueno. Este. Una noticia de hoy. De ocho columnas en el periódico. ¿Cuál? No, no se acuerdan, ¿verdad? No. No, pues déjelo pues. Déjelo pues. Este. Me quedé pensando mucho anoche en su amigo el profesor. Ah, cómo me quedé pensando en él. En paz descanse. Pobrecito. Pobrecito, ¿vale? Ah, Arturo, tú estás en peligro ahí solo, ¿eh? Solo. ¿Eh? Se te va a aparecer el cholo. No le abran la puerta ahí. Te voy a decir, Arturo. Bueno, te va a engañar, te va a decir, no como hombre va a hablar, sino Arturo. Arturo, ábreme. Abre. No, 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 no. Pues, ¿cómo sabe? Porque tú eres Joto también los dos. Te identifican también. ¿Sí? ¿Eh? No, 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 no. ¿Eh? Sí, ándale. Qué bien, cuñado, qué bien. ¿Qué bien? No le vas a abrir la puerta a nadie. Y menos la alcancía, porque usted va mal. No, a mí ábreme la puerta, pero de la alcancía, corazón, todo así. Y estoy contento contigo. Vamos y nos acostamos y nos encueramos ahí solos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Y luego me bañas, ¿ahá? Me bañas en el patio. Nos bañamos. Yo me baño este primero. Encuerado. Y luego tú también. Yo te baño a ti después. Encuerado. ¿Eh? Hijo. No. Pues, cuidado, no te va a picarlo sin pies. Sí. Cuida. Ahí se me hace que ahí está. Hasta, ¿ahí sabe qué, cuñado? Oye, cuñado. ¿Sabes qué? Ahí se hace que ahí hay hasta víboras. ¿A qué no crees que en tu patio de víboras? Una víbora que anda por una o dos. ¿Eh? No, una víbora. Hay una rata grandota que no la puede matar. Y se le sube a la mesa y está comiéndose la vena. Y este gran se come la vena después de la rata. ¿Eh? ¿Eh? A los humanos. A los humanos. A los humanos. No, a tus hermanos, güey. No. Oye, ¿cuándo vas a comprar carne de puerco o chicharrón? Así, carne de puerco para ir otra vez. Porrique, güey, me llevo una caguada. No, no, compra para que yo vaya también. ¿Eh? No, que la huella. No, hombre. ¿Eh? No, no. Entonces, en lo que se acepta nada. Pues en lo que se acepta nada.